Vamos a ver en cómo se hace macarrones a la boloñesa Para ello vamos a necesitar carne picada, una cebolla grande, ajo, macarrones, pimienta blanca, orégano, albahaca, tomate triturado, sal, aceite de oliva y un poquito de vino blanco Para ello cogeremos una sartén que calentaremos al fuego fuerte y incorporaremos el aceite de oliva Cuando el aceite esté caliente le echaremos un poquito de sal y la cebolla que hemos picado anteriormente Removemos para que la cebolla se vaya dorando y sude y para ello, para ayudarle a sudar y que tire toda el agua, incorporamos sal Como vemos va sudando y va cogiendo su dorado que nos demuestra que ya se va sufriendo Cuando esto ocurre, cogemos ajo picadito también muy finamente y lo incorporamos en esta sartén Cuando esto esté todo sofrito y doradito incorporamos la carne En este caso yo he utilizado carne picada de cerdo pero podéis escoger cualquier otra carne Ternera, ternera con cerdo o cualquier otro animal La carne que a vosotros os guste La vais fusionando con la cebolla y moviendo para que no se pegue Y cocinando a fuego medio Y ahora le incorporaremos sal para que coja su sabor Le incorporamos la sal y la dejamos que se vaya sufriendo poco a poco A fuego medio Y también añadimos un poco de pimienta Cuando la carne ya está bastante sofrita, que vemos que va cogiendo color y se va dorando Le incorporamos las hierbas aromáticas que son muy importantes para esta salsa Orégano y albahaca Lo hacéis ahora al gusto Que tengáis con las hierbas aromáticas Removeis para que se fusionen los sabores y que la carne vaya cogiendo el sabor de las especies Y se siga sofriendo poco a poco Cuando vemos que la carne ya está doradita Le incorporamos medio vaso de vino blanco Importante porque le da un sabor especial a la salsa Y removemos La carne ya está preparada Entonces le añadimos el tomate triturado Lo removemos Y le rectificamos Un poquito la sal al tomate Subiremos un poquito el fuego para que empiece a sudar y perder el agua el tomate Y rectificamos el punto de sal Cuando la salsa ya está casi hecha Que está terminándose de hacer Ponemos agua a calentar en una olla Que le incorporamos sal y un chorrito de aceite de oliva Para que luego cuando cozamos la pasta Este más suave La salsa ya vemos que ya está terminada Por lo tanto la vamos a apartar Y el agua está al fuego Y está calentándose Pero antes de apartar la salsa Un minuto antes Incorporamos algo importante Un poquito de azúcar para quitarle la acidez al tomate Es un truco importante Porque así la salsa está mucho más En su punto más jugosa Y lo movemos bien para que no se pegue Ahora sí que tenemos una salsa boloñesa Muy rica, rica El agua ya está hirviendo Ahora incorporaremos los macarrones en esa olla Y lo dejaremos cocer 7 minutos a fuego fuerte Removiendo de vez en cuando Para que la pasta no se pegue Sino que esté sueltecita Dejamos cocer Cuando la pasta ya se está cociendo Hemos encendido el horno al grill La parte de arriba A 250 centígrados Para que se caliente bien Y ahí incorporaremos La bandeja de macarrones con el queso Los macarrones los hemos escurrido Ya están cocidos Y ahora lo incorporamos en la salsa Que teníamos reservada Y lo movemos Para que vaya cogiendo el sabor De la salsa de tomate La salsa boloñesa Y coja todos los aromas Ahora a continuación Lo incorporamos en una bandeja Para el horno Para así poder hacer el gratinado Los macarrones en la bandeja Los nivelamos Para que estén todos al mismo nivel Y ahora le incorporaremos El queso rallado Pues la cantidad Que a cada uno le guste A mí me gusta mucho Yo he escogido en esta ocasión Un queso emmental Es uno de mis preferidos Pero podéis incorporar Cualquier otra clase de queso El que más os guste Y la cantidad según al gusto Del consumidor Ahora los incorporamos Al horno Y los dejamos Ahí gratinándose Dos o tres minutos Hasta que se doren Y ahí voilà Aquí tenemos Unos macarrones a la boloñesa Que están estupendos Y que a los niños Les encantan Seguro que disfrutaréis mucho Con este plato Y triunfaréis Suscribiros a nuestro canal El dorllo Unos de gas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video